Sepúlveda era de la teoría del psicópata. Según él, el asesino actúa solo en condiciones especiales, los días de luna nueva, por ejemplo. ¿Y Sepúlveda habló con investigaciones, o no? Los tiras no hablan. Yo creo que porque no tienes nada que decir, estás muy perdido. Yo también estoy bien perdido, la verdad, Podario. Es mucho material, no tengo idea por dónde empezar. Yo creo que voy a hacer algo con los familiares de las víctimas, aprovechando que hoy día entierran a Roberto Soto. Habla con Sepúlveda, que él te guía. Oye, tiene años de calle, es el que más sabe de todo esto. Sí, sí, yo sé, yo sé que tiene calle, pero le acabo de quitar la pega a vos, Darío. No va a conversar conmigo. Mira, Montés, aquí a nadie le gusta que tú estés a cargo de esto. Y si vas a seguir siendo el niñito mimado del alcalde, va a ser bueno que te acostumbres a las malas caras que vas a ver por ahí. Mira, yo no he pedido esta investigación. Sí, pero tampoco la rechazaste. Yo, en tu lugar, intentaría hablar con esta mujer. Sofía Ventura, la única sobreviviente de todos los crímenes. Su pareja era el médico que murió en Sautalito. Pero ella no ha querido hablar con nadie, ¿no? Conversó con los tiras, pero no se ha filtrado nada a la prensa. Todos han querido sacarle algo, pero ella no habla, se mantiene firme. A ver. Si tú logras que ella converse contigo, todos aquí, incluido yo, te veríamos con otros ojos. Hola. Hola. Busco a Sofía Ventura. ¿Ve aquí ella? ¿Quién la buscas? Ah, perdón. Soy Javier Montes, periodista de Lucero, de Valparaíso. Pero si ya no está. ¿Ya? ¿Y a qué hora la podría ubicar? Nunca. ¿Vamos? Perdona, perdona. Si es que yo quiero conversar con ella, no quiero hacerle ninguna pregunta incómoda. Te tengo a averiguar un par de cosas. A ver, es que mira, escúchame bien, ella no va a querer conversar contigo. Ah, porque ella nunca habló con los diarios y no lo va a hacer ahora. Así que por favor, déjela tranquila. ¿Ok? ¿Vamos? Te acompañamos a esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!